La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El mundo que te rodea, llena tus sentidos de estímulos para seducirte y encerrarte en un paraíso de sensaciones superficiales, que verdaderamente aísla y aleja de la realidad, donde pensar, integrarse, comprometerse y proyectarse es secundario. Si entre tanta distracción encuentras poca satisfacción interior y sientes que en estos tiempos de conflicto y descomposición social hay que alimentar la esperanza y hacer algo concreto para limpiar el sufrimiento. Si crees en un mejor futuro para todos, debes buscar una alternativa, un plan de vida superior que te brinde la posibilidad de usar todas tus energías y toda tu capacidad para protagonizar grandes cambios que derroten el egoísmo, la injusticia, el odio y la violencia, la indiferencia, la irresponsabilidad y la mediocridad. Esa alternativa debe permitirte vivir intensamente y realizarte. Es tu momento de escoger entre ser médico, administrador, agrónomo, tecnólogo, contador, abogado o cualquier otra profesión. Y entonces te preguntas, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Será que mi elección es el camino hacia mi realización y hacia la realidad más justa y equitativa que desee? ¡No te buscas en cumplir con tus mundos! Si el respeto a la dignidad humana, la libertad, los derechos de las personas, la justicia, el amor y la paz, la solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados, te mueven el corazón, Jesús está en ti, y Él es el fundamento y fortaleza que necesitas para aceptar que puedes construir una sociedad mejor. Porque Jesús fue un hombre como nosotros, amó la amistad y al convocar a sus apóstoles se rodeó de amigos. También demostró públicamente su predilección por los niños, los débiles y perseguidos, a quienes les reveló las obras de misericordia para darles consuelo. Esa persona maravillosa que convirtió el agua en vino, que cuestionó costumbres y prácticas de su época, con su personalidad fascinante, nos propuso una nueva forma de vida basada en el amor a los demás. Puedes intentar seguir su camino solo, pero los amigos son lo mejor de la vida, y los quieres y los necesitas. Toma una opción diferente, con muchos amigos en Jesús, cambia tu entorno, intégrate a la familia Agustina, es la alternativa. Lo importante es vencer el miedo, es lanzarse al vacío donde está Cristo, el que se lanza, donde está Cristo nunca pierde, nunca le va mal, siempre está feliz. Eso lo siento en el corazón, y desde muy pequeño sentí la chismita de esa semilla a seguir a Cristo. Y es una semilla que fui avivando, cuando me fui acercando mucho más a la iglesia, mirando la naturaleza, toda la creación de Cristo, me di cuenta de que el fin último del hombre es Dios. En el año 354 en Tagaste, norte de África, nació un hombre que definía la amistad como amar y ser amado, como experimentar el amor mutuo, San Agustín. Después de una búsqueda incansable, descubrió emocionado que Dios no estaba afuera donde él lo buscaba, sino dentro de sí mismo. Entonces, se convirtió a la fe católica, y comenzó así su proyecto de vida comunitaria, que ha trascendido hasta hoy. Un propósito guió su vida, hacer que a través de su voz se oyera la palabra de Dios. Su enseñanza es dar prioridad a la caridad, a la certeza de que Cristo se identifica con todos los seres humanos, y que el amor a Dios se manifiesta en amor al prójimo. Fue obispo de Hipona durante 34 años, y desde entonces muchos en comunión han seguido el camino que comenzó a construir San Agustín. Reveló además, que es posible llegar a Jesús con una vida en común, en una verdadera fraternidad, como victoria sobre el egoísmo. Por eso los agustinos compartimos la vida en comunidad, servimos al otro, al pueblo de Dios, desde la pasión por Jesús y la perspectiva del pobre. En el trabajo evangelizador, tanto como en las actividades cotidianas, buscamos a Jesús en unidad de corazones, para ser testimonio de paz, vida y amor en una sociedad que debe aprender los valores cristianos, fundamentos para la formación integral del hombre de hoy, la búsqueda del bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la amistad, el amor y Dios. Es vivir una vida de familia, siempre y cuando teniendo presentes los valores de Dios, el llamado de Él, todo lo que hacemos, el deporte, la comida, la oración, todo lo hacemos desde Dios y para Él. La familia Agustina no tiene una única actividad, lo que nos caracteriza es un estilo de vida, donde todo se tiene en común, nadie posee nada propio, la comunidad atiende las necesidades que cada cual tiene. La orden asume cualquier tipo de apostolado, misiones, colegios, universidades, medios de comunicación como la emisora Mariana, iniciativas en favor de los pobres, jóvenes en la droga, marginados, enfermos, ancianos, niños maltratados, defensa de la cultura popular, especialmente la indígena, la ecología. Además de parroquias, son parte de nuestro compromiso como una alternativa al individualismo que encierra y aísla al ser humano. El fraile Agustino es el hombre que pone su corazón, su alma, sus talentos, su inteligencia, su amor al servicio de los demás. Es el hombre que cree profundamente en el Evangelio, que sigue las huellas de aquel Jesús que nos animó siempre a ser mejores con su gracia. Ser de la orden de San Agustín es edificar una vida en común, real y atractiva, cultivando excelentes relaciones interpersonales, logrando la unidad y dirigiéndonos juntos hacia Jesús, compartiendo la fe, la esperanza, los afectos, los ideales, los pensamientos, las actividades, las responsabilidades, las limitaciones y los fallos, unidos en alma y corazón y con humildad, condición indispensable del amor. Hoy los padres agustinos estamos presentes en todos los continentes, en más de 40 naciones. En el país, llevamos más de 400 años de servicio a los colombianos. En Bogotá, están la universidad y los colegios Liceo de Cervantes, donde los jóvenes se transforman en hombres capaces de forjar una nueva sociedad. También tenemos frentes de apostolado en Barranquilla, Medellín y en poblaciones como Facatativá, Chía, Bojacá, lugar de santuario de Nuestra Señora de la Salud, uno de los más visitados en busca de sanación corporal y espiritual. En la Fundación Ciudad de Dios, dedicada a educar niños y jóvenes sin hogar, desplazados por la ambulancia y niños con cáncer, brindamos a todos ellos techo, vestido, alimento y educación, hasta convertirlos en hombres de bien y profesionales del mañana. No teman decirle que sí a Cristo, porque ustedes no vienen acá para enclaustrarse ni para vivir una vida anormal. Simplemente la felicidad que nos da el mundo, la podemos encontrar con los hermanos, en la fraternidad. Y hay algo muy bonito que es, uno deja algo muy bueno por algo mucho mejor. Lo que yo más quería era aprender a comunicarme con los demás y que pudiera tener una buena relación y de esa manera ser feliz. Y pues algo que aprendí fue a eso. Vivir a Jesús, descubrirlo y compartirlo rodeado de verdaderos hermanos, es lo que hace diferente a la orden de San Agustín. Nunca estarás solo. Cada momento es una vivencia comunitaria, un canto de amor a Dios y al prójimo, una auténtica armonía entre tus acciones, las de tus hermanos y el entorno. Así, mientras realizamos misiones evangelizadoras, se canta, se juega fútbol, se hace deporte o se realiza un apostolado, conformamos un solo espíritu y un solo corazón que busca a Dios. Tus expectativas de crecimiento personal y espiritual son satisfechas, ampliando tus horizontes y proyectándote a cualquier lugar del mundo donde esté presente la orden y puedas consolidar tu vocación cristiana, estudiar otras áreas del saber o servir a los apostolados de la comunidad. Por eso, empiezas en Facatativá, un proceso de preparación a la vida en comunidad. Continúas en Chía, en la casa de formación, con una etapa de desarrollo de talentos y estudios filosóficos. Entrarás luego al noviciado en Oaxaca, lugar de encuentro contigo mismo y de descubrimiento profundo de tu vocación para tomar decisiones. En Bogotá, culminas tu formación de cara al sacerdocio con estudios de teología. Ahora sabes quiénes somos. Si das respuestas a la problemática de la sociedad actual es lo tuyo. Si eres alegre, amas la música, los amigos y sobre todo, si quieres seguir a Jesús y sientes que tienes mucho que compartir, considera que muchos jóvenes en el mundo entero han encontrado en esta opción de vida la oportunidad para lograr una sociedad mejor, la oportunidad para realizarse humana, profesional y espiritualmente desde una experiencia fuerte de Dios y de comunidad como la nuestra. Acércate. Lo que tú buscas encontremos juntos, amando a Dios, sirviendo al prójimo en nuestra comunidad. Forma parte de la Orden de San Agustín, compartiendo tu existencia como hermano, viviendo como hermanos. La continuidad de la Orden depende de jóvenes como nosotros, que estén dispuestos e inconformes para derrotar el egoísmo, el odio, la injusticia y la violencia. Si te llama la atención este proyecto, de reencontrarnos a nosotros mismos en comunidad y dar testimonio para las personas que más lo necesitan, te invitamos a construir este sueño juntos. Ven, camina con nosotros, seamos amigos en Jesús. El amor a Dios se fundamenta en el amor al prójimo. Nos dice el evangelista San Juan, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Nosotros como Agustinos, pues queremos hacer efectivo ese amor desde nuestro carisma, de la vida comunitaria. Te invitamos a ti, joven, que sientes llamado y quieres gastar la vida por otros, para que vengas y nos conozcas. Y sobre todo, si sientes llamado, vale la pena que tú entregues la vida para que otros tengan vida en el Señor. Y lo que tú buscas, pues encontremoslo juntos. Ven con nosotros. ¿Quieres dar tu vida para que otros vivan? Acepta su llamado. Conságrale a Él tu vida. Lo que tú buscas, encontrémoslo juntos. Ven a transformar el mundo, entendiendo que el sacerdocio es un oficio público y social para renunciar a la soledad y entregarte a los demás. Únete a la comunidad Agustina. Y en amor y en fraternidad, vamos a Él. Dios Cristo, su muy eterno sacerdote, que por amor a la humanidad escogiste entre los hombres a quienes serían tus fieles servidores del altar. Te pedimos, Señor de la vida, para que todos los bautizados busquen la santidad y que muchos jóvenes acepten con alegría el llamado que les haces para la vida religiosa y sacerdotal en los diferentes carismas. Y construyan el reino de Dios, teniendo una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Oh, Señor, aguantamos. Oh, Señor, cuente peredthe kita y pastoral supremo de nuestras vidas, que María, modelo de toda la vocación, sea nuestro repugio y compañía, ahora y por siempre. Amén. El Señor los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.